Los beneficios del agua para tu salud Evita la fatiga prematura Ayuda a regular la temperatura corporal Mejora el sistema inmunológico Te ayuda a eliminar mucosidad Evita el mal aliento Mejora el aspecto de la piel Alivia los dolores de cabeza Ayuda a perder peso Mejora los procesos digestivos y ayuda al tránsito intestinal Algunos tipos de cáncer están relacionados con la falta de líquidos